La pelota le gana a Bendaño, al Capitán Villar, sale para Montero, Montero para el rechazo largo de Donet, corre Jara, va habilitado, se viene a toda velocidad, allí la tiene Velázquez, va a colocar el centro, viene por bajo, la picorra sale, golazo, no pega en el palo, está, goooooool, Jara, goooooool, Duñón de Santa Fe Velázquez, Velázquez apareció el zurdo, en el minuto 35 parecía gol de Paulo Rosales que la picó magistralmente en la puerta del área, la pelota rebotó en el travesaño, vino Velázquez como venía de zurda, sacó un remate violento para batir la valla de Nelson Ibañez, en una jugada que arrancó en la derecha con Jara, el zurdo Jara, el centro que vino atrás para Rosales, la picó en la puerta del área, la pelota rebotó en el travesaño, derivó para la entrada de Velázquez, minuto 35 del primer tiempo, el once, el zurdo Velázquez, con pierna izquierda, la pelota después del rebote que dio finalmente, en el palo derecho, sacó el remate fuerte en el medio del arco para batir a Nelson Ibañez, que claro, había quedado desparramado en la intención anterior, y en el minuto 35 del primer tiempo, lo gana el tatengue, en un partido en el que no pasaba mucho, por la sapiencia, por la definición extraordinaria de Rosales, con la vivada en el rebote después de que la pelota pegara en el palo de Velázquez, gana el local, gana Unión 1-0, gol de Velázquez. En realidad de Rosales, lo sacó del partido, por eso lo pierde 1-0. El centro que viene de Villar, pasado para Castillón, le quedó la pelota de Nico Sánchez, en el fondo coloca al centro, está de volea, le quedó Ramírez, gol, pegó detrás del travesaño, no entró, sí, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Digo de Cruz! Apareció el goleador, apareció Tito Ramírez Justo un ex-colón en esta cancha Apareció el goleador Ramírez después de un córner de Villar Nico Sánchez en el segundo palo desbordó Colocó al centro, la quiso meter de volea Cabrera La pelota tomó altura, quedó bollando en la media luna del área chica en el cuadro menor La pelota en la cabeza de Ramírez El remate con la testa del goleador La pelota rebotó en el travesaño, picó adentro Para que lo empate Godoy Cruz 42 minutos de este primer tiempo por el goleador Apareció Tito, justo un ex-colón Para empatarlo en un partido en el que, le digo el resultado justo porque se han prestado el dominio del partido Lo empata por el goleador En 42 de la primera parte, uno para Uñón Uno para Godoy Cruz El gol de Tito Ramírez Allí, agazapado en el medio del arco está el arquero Limia, va a llegar al pitazo de Ceballos Godoy Cruz tiene la chance en este penal De Tito Ramírez, larga carrera saliendo del área Le va a pegar Ramírez, lo va a justiciar 15 minutos del complemento Godoy Cruz Lo puede empezar a ganar Le va a pegar a la pelota Ramírez Tiró, atajó el arquero Atajó el arquero, pegó en el palo Ay, Tito Contra el palo derecho Fue el remate de Tito Ramírez Así se arrojó Limia La pelota rebotó en el palo derecho No sé si alcanzó a tocar la Limia Pero Ramírez ha perdido la chance de ponerlo arriba Para mí pegan el palo, eh Para mí pegan el palo Directamente pegan el palo Qué lástima, ¿no? Le faltó precisión a Ramírez En realidad la quiso arrinconar bien contra el palo derecho Se le fue un poquito ancha Qué oportunidad perdió Godoy Cruz Que ahora jugará media hora con un jugador más